Amigos, ¿cómo están? Oigan, el día de hoy vamos a hablar del cashless y de un posible, pues no sé si fraude o una manera de robar. Ahorita me van a entender un poquito más. Bueno, les voy a contar la historia. Yo asistí a Tecate Emblema. Aquí tengo mi pulsera de Tecate Emblema. Esta es la pulsera del cashless, ¿ok? Con esta pulsera tú puedes comprar dentro del festival porque ya no te aceptan efectivo. Hasta ahí creo que todos estamos bien, ¿no? Hasta ahí todos sabemos lo que pasa con esta pulsera, ¿no? Tú le recargas, por ejemplo, mil pesos, no hay ninguna comisión y tienes mil pesos para gastarte dentro del festival. ¿Qué está pasando y qué creo yo que va a empezar a pasar en un futuro si no es que ya está pasando? Bueno, resulta que yo les estaba grabando un video donde yo estaba recuperando el dinero de esta pulsera. Atrás trae un código y este código, tú cuando quieres hacer el reembolso del dinero que te sobró, tú tienes que meter este código en la página de internet cuando se habilita el cashless. Por ejemplo, para EDC el cashless se habilitó creo que tres, cuatro días después del festival y hay un límite de tiempo, una fecha, donde tú puedes meter ese código que viene acá atrás para que te regresen el dinero. En EDC no cobraron comisión, por ahí estuve viendo que en Tecate Emblema te cobraban 30 pesos de comisión. Esto quiere decir que si te sobraron mil pesos te van a regresar mil setenta. O sea, no es cierto. Esto quiere decir que si te sobraron mil pesos te van a regresar novecientos setenta pesos que es prácticamente el saldo después de quitar los treinta pesos de comisión. Entonces, hasta ahí todo bien. Sidaco, ¿dónde está el problema? Bueno, resulta que cuando yo meto este código en la página de Tecate Emblema me dice que este chip ya está enlazado a otra cuenta. Y pues, ¿no era así? O bueno, tal vez sí, el chip puede estar enlazado a otra cuenta, ¿no? Lo que pasa con el reembolso es que tú el código de acá atrás lo metes a una cuenta que tú ya te creas o te creas o ya tenías creada. En este caso, pues como son eventos de Ocesa, es City Banamex el que está con el cashless, pues digamos que es la misma plataforma independiente del festival que sea, ¿no? Solamente tienen que habilitar para el evento al que tú fuiste. En este caso, por ejemplo, Afterlife también tuvo reembolso por cashless. Entonces, pues a mí no me dejó hacerlo porque me decía que ya estaba ligado a otra cuenta, ya estaba asociado este chip a otra cuenta. Y esta pulsera, cuando te la ponen, el código que viene acá atrás, pues te lo ponen hacia abajo. Entonces, la pulsera queda así, queda hacia abajo. Y nadie puede ver ese código. Digo, no es como si quedara al revés, donde pues todo mundo puede estar viendo y el que está al lado a lo mejor te puede tomar una foto, un video o lo puede anotar, ¿no? No, todo el tiempo está hacia abajo este código. A mí me llamó mucho la atención de que alguien pudiera haber registrado este código. Uno, porque nunca me había pasado. Y dos, porque pues la pulsera no la saqué en ningún momento. No hubo ningún momento donde yo la sacara en un video o la sacara o la trajera al revés y no me diera cuenta que a lo mejor estaba con los brazos acá arriba. O sea, no hubo algún momento donde yo hiciera algo así. Aún así, me sale que esta pulsera está ligada a otra cuenta. Este chip está ligado a otra cuenta. Y aquí me surgió una teoría conspiranoica que se las quiero compartir. Quiero leer acá abajo en los comentarios. Y sobre todo quiero saber si a alguno de ustedes también les ha pasado esto. Por ahí estuve viendo en las redes sociales de Tecate, ya de emblema. Estuve mandando mensajes. Nadie me contestó. Nadie me pudo ayudar con esto. El soporte, para empezar, es nulo. No sé qué empresa lo lleve. Y si hay algún tipo de soporte, está súper escondido porque yo no lo pude encontrar. Dos, hubo otras personas que estuve viendo que también les pasó lo mismo. Y pues no pudieron obtener su reembolso. Y lo que a mí me llegó a... O me llegó una idea a la mente. Es que probablemente... Y ojo, esto es solamente una teoría. Pero es a lo que llego a pensar. Entonces, yo siento que a las personas que luego están... No todos, ojo. Las personas que están entregando estas pulseras, como las tienen abajo, no sé si de alguna manera todos esos códigos vengan en una lista o estas personas les puedan llegar a tomar una foto y se queden con este código registrado. Al momento de que se sale la plataforma o se habilita la plataforma para que tú pidas tu reembolso, pues ya no te deja porque estas personas ya digamos que ligaron el código de estos chips. A una cuenta que tienen ellos y solicitan el reembolso. La verdad es que eso es la única cosa que yo pienso que es como pudieron haber registrado este chip con alguna otra cuenta. Porque les repito, nadie más la tuvo. Me lo quita aquí en la casa. O sea, aquí en la casa nadie más lo puede registrar más que yo. Entonces, se me hace muy raro. Digo, en mi caso me sobraron creo que 80 pesos. O sea, no me sobró realmente mucho. Yo realmente lo que quería hacer era el video. O sea, obviamente sacar el dinero, ¿no? Pero no es tanto dinero como para que, wow, genere un problema. Pero imagínense que yo le hubiera recargado 2,000 pesos, me hubieran sobrado 1,000 pesos y no pudiera ya sacar estos 1,000 pesos porque dice que ya alguien más registró este chip en otra cuenta. Entonces, creo que deberían implementar un sistema de ayuda. Pues, un sistema de ayuda. No sé si más efectivo porque yo no lo vi en ningún lado. Entonces, pues, este dinero aquí ya no lo pude sacar. Seguramente ya alguien más lo cobró porque pues dice que ya está registrado otra cuenta. Y otra cosa que también se me vino a la mente si no es la opción que les acabo de decir de que los que a lo mejor están registrando los códigos están empezando a hacer esto, que sería nefasto. Y, pues, realmente ya no te da seguridad recargar más de lo que te vayas a gastar, ¿no? O sea, la ventaja que teníamos con el cashless es que si te sobraba dinero lo podías pedir de regreso. Pagando 30 pesos de comisión, sí o no, no pasa nada. Ahora quién está de acuerdo, ahora quién no, da igual. Pero el problema es que, imagínate, te sobra más dinero ya implica un impacto en tu billetera muchísimo más grande. También estuve pensando que la plataforma estaba fallando pero intenté una semana después, intenté días después, intenté de maneras distintas creando una cuenta nueva y no me dejó para nada enlazar este chip. Pude enlazar otros que fueron, por ejemplo, de EDC, de Afterlife a nadie le sobró dinero, de Emblema a nadie más conocí que tuviera uno de estos para poder hacer la prueba. Entonces, la única otra cosa que me llegó o que llego a pensar es que a lo mejor tiene un fallo su plataforma y realmente este chip no está enlazado a nada, sino solamente no me están dejando enlazarlo a alguna cuenta porque muestra que ya está enlazado, aunque realmente no, y por eso es que no puedo sacar el dinero. Pero, pues, la opción que yo veo más viable es que alguien lo registró y ese alguien que tuvo esta pulsera antes, pues, fue quien me recargó en el cashless. Entonces, amigos, pues, no sé ustedes qué piensen, no sé si a ustedes les ha pasado, si han conocido a alguna persona, no sé si a ustedes les ha pasado y han tenido una solución de esto, estaría súper cool que me lo comentaran acá abajo. Si conocen a alguien también que les haya pasado esto, estaría padre que lo dejaran acá abajo en los comentarios. Y, pues, bueno, la recomendación aquí de todo esto, yo creo que ya no voy a poder sacar mi dinero. Es más, no sé si siga activa la plataforma, pero mi recomendación es que no le recarguen más de lo que se vayan a gastar. Si piensan gastarse 500 pesos, esos 500 pesos que le van a meter a su pulsera, sepan que se los van a gastar. O sea, por ejemplo, si llegó el viernes en el evento y pensabas comer y tomar, métele 500. Y si te falta para alguna otra cosa, ya que se vaya acercando el final del festival, literal, ponte a hacer cuentas. Si dos cervezas te cuestan 400 pesos, solamente a completa para comprar eso que te falta y deja literal esto en cero porque a mí fueron 80 pesos. No sé si habrá personas que habrá sido más dinero y yo por lo general le suelo recargar más dinero. Este año, pues, dije, le voy a meter poquito y ya realmente como tenía la pulsera de artista, no la ocupé para nada. Pero yo sí soy de los que me queda saldo en las pulseras porque, pues, luego no haces bien las cuentas o simplemente no sabes cuánto van a costar las cosas. Tú llegas, recargas y no tienes ni idea o no te acuerdas cuánto, en cuánto ya está la cerveza, si es que subió, si es que bajó. Pero bueno, amigos, la recomendación es que no le dejen saldo a esto para evitar este tipo de prácticas. Y, pues, vamos a ver si en un futuro se llega a ser más común esto, que la gente no pueda reclamar el saldo que está en esto o simplemente fue un error de la plataforma que me llegó a pasar a mí. No lo sabremos. Yo creo que no lo vamos a saber. Y, pues, nada, amigos. Ojalá no les haya pasado a ustedes. Cuídense mucho. Y nos vemos en mi próximo video. Chao.